¿Qué es el sábado 10 de diciembre? Un abogado demócrata, un buen amigo y además de eso un abogado que ha logrado concitar en torno a su candidatura el respaldo de muchas ilustres personalidades del derecho. Y bueno, lo hemos invitado aquí para poder escuchar sus puntos de vista. Víctor. Pepe, ¿pero tú sabes por qué el doctor Palacín ha concitado una suerte de consenso entre todas las agrupaciones de abogados que tienen una firme convicción y compromiso con la democracia? Porque esta va a ser una elección que podría decir especial, porque el Colegio de Abogados de Lima históricamente siempre ha sido un vacío inexpugnable de la defensa de la democracia. Así es. Tras el golpe del 5 de abril, yo recuerdo claramente la imagen, el doctor Andrés Alamurú Benchaca, decano del Colegio de Abogados de Lima, saliendo a protestar en las puertas del colegio. Y al lado de él, le he visto al doctor Palacín. Así es. Entonces, es un hombre que tiene un compromiso probado en defensa de la democracia. Y lamentablemente en la lista de su competidor, hay personas que tienen antecedentes, va bien, que podría distarse, que son distantes del sistema democrático. Pero como no están presentes, mejor no hablemos, Víctor, por favor. Ok. Y pasemos a la plataforma de Julián. A ver, Julián, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Gracias, Pepe. Gracias, Víctor. Es un honor para mí estar en este prestigioso programa de Rey con Barba, que yo lo sigo hace muchos años. Y yo soy un admirador de mi amigo Pepe Barba, un líder político, un gran periodista y un mejor amigo. Nosotros, en el Colegio de Abogados de Lima, consideramos que debemos recuperar la brújula para hacer lo que históricamente fuimos, la conciencia jurídica de un país. En ese sentido, efectivamente, yo enseñaba en el Colegio de Abogados de Lima de Derecho Aéreo y estuve al lado de Andrés Aramolú Benchaca en el golpe de Estado y le dimos al Congreso y la República el auditorio para ahí, juramente, Máximo San Román. En consecuencia, la sociedad tiene que saber que cuando el general San Martín llegó a la Bahía de Paracas, un grupo de agremiados al Colegio de Abogados de Lima viajó y se puso a las órdenes del libertador para libertar el Perú. En las batallas de San Juan y Miraflores, en la Corte Suprema, testimonio, placa, fueron aburados quienes defendieron la dignidad del Perú y dieron su vida en la guerra con Chile. Y a través de más de 150 años, el Colegio de Abogados de Lima ha sido el defensor de los derechos humanos, de la democracia, de las mujeres en peligro, de la niñez desvalida, pero lamentablemente la crisis tal vez de la sociedad o la falta de liderazgo de nuestros decanos nos ha hecho perder vigencia como líderes jurídicos de esta maravillosa nación llamada Perú. Entonces hoy el Colegio de Abogados no ejerce la iniciativa legislativa, no se pronuncia cuando se afecta la democracia, no defiende a los consumidores, no defiende los derechos humanos, no defiende a las comunidades afectadas por la contaminación. En consecuencia, yo he vuelto a postular en la tercera vez que postulo porque tengo un compromiso gremial profundo por recuperar el liderazgo jurídico del Colegio de Abogados de Lima en la vida nacional. Y voy con el número 3 en la lista de Julián Palacín, que tiene el sueño de hacer una torre tal, así como los médicos nos dieron clase de ingeniería construyendo una torre en 28 de julio, 10 pisos, los abogados también nos sentimos capaces y vamos a hacer una torre tal de 10 pisos en un terreno libre que tenemos en la avenida Santa Cruz 255 en Miraflores, en donde les doy la primicia, vamos a construir 500 módulos jurídicos en 6 metros cuadrados para los 30.000 abogados que no tienen oficina puedan tener esos módulos de atención a tiempo compartido. Pero además vamos a hacer la clínica del abogado, los auditorios para que sea en el Colegio de Abogados de Lima donde sean los debates presidenciales, las aulas para maestría, la cafetería del abogado, la gran biblioteca. Y ahora sí voy a dar una primicia. Voy a modificar la ley de notariado. En el Perú desde 1998 a la fecha creció 3 veces el Producto Bruto Interno. Y los notarios antes eran 500 y ahora son 500. Vamos a proponer que haya 1.500 notarios en Lima y 500 en provincia. Hoy un notario hace 18.000 escrituras al año, factura 30 millones de soles, mientras yo tengo 40.000 abogados que se mueren de hambre. Quiero repartir la riqueza. Pero además los abogados con 5 o 10 años podrán certificar documentos notariales simples. No puede ser que tengamos 500 multimillonarios cuando todo un gremio necesita una oportunidad para tener una notaría en Miraflores o en San Isidro o en Lima Norte. Anuncio que Julián Palacín, decano del CAL, permitirá que se creen 1.500 vacantes para notarios abogadas y abogados. Con lo cual van a bajar los costos notariales, porque cuanto más competencia bajan los costos. Y para todo la abogacía en su conjunto con 5 o 10 años de ejercicio van a poder realizar documentos simples que pueden ser partidas de nacimiento. Ya veremos como en Estados Unidos. Un poco empieza la liberalización del notario del Perú, porque además los notarios van a tener que pasar por la Dirección de Ética Profesional, sobre todo los que han participado en las transacciones fraudulentas del caso Orellana. Anuncio que voy a someter a la Dirección de Ética en una política anticorrupción severa a quienes se hubieran prestado la suplantación de personas en transacciones cuestionadas de la banda dorellana. Porque además les voy a exigir a los notarios, ya como decano del colegio de abogados, que contraten una póliza de responsabilidad civil para que respondan por los daños que le pueden hacer a la sociedad por escritura fraudulenta. Y le explico, Pepe Víctor, un notario cuando hace una escritura, el que firma la escritura pasa el control biométrico. Entonces, ¿qué me van a decir el cuento de que no saqué suplantación de identidad? Además, los notarios hoy no están cumpliendo con la ley notarial. Le explico, por ejemplo, el candidato a vicedecano por Pedro Angulo, Luis Loli, lo felicito, hizo 14.000 escrituras el año pasado. O sea, seis escrituras por hora. ¿Qué notario puede hacer seis escrituras por hora cuando sabemos que redactar una escritura, hacerla, verificar la capacidad? Entonces lo dejan empleado en la notaría. Pero eso está prohibido por la ley de notariado. Entonces vamos a llamar al orden. Acá queremos notarios que cumplan la ley notarial y que acá no haya mafias que se apoderen de las propiedades ajenas, como ha ocurrido con la banda dorellana. Y anuncio que a todos los abogados que han participado en la red dorellana van a pasar por la dirección de ética profesional. Y los vamos a sancionar si los encontramos responsables. Porque la sociedad tiene que minar con honor a la abogacía. No puede ser que por unos malos abogados la sociedad piense que todos somos de esa calaña. No. Somos honestos. Somos honrados. Construimos un maravilloso país llamado Perú y queremos cambiar la imagen y la percepción negativa que tiene la sociedad de nuestra profesión. Es por eso que los que creen en el cambio votarán por Julián Palacina el número tres. Y los que quieren la continuación, porque mi amigo Pedro Angulo, mi alumno, fue mi alumno de la Universidad de San Marco, una buena persona, pero lamentablemente en su lista lleva gente de la Junta Directiva de Chanamé, de Teñique, La Puente, de Utes, de todos los decanos que han fracasado. Van en la lista de Pedro Angulo. Yo no llevo ningún ex-directivo. Llevo al ex-vocal de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Carreón Lugo. Es decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marco. El ex-jefe de la Unidad de Postgramos. El padre del recurso de casación en el Perú. Y 20 libros publicados en el máximo referente en la doctrina de Derecho Procesal Civil en el Perú. Jorge Carreón Lugo. Y a otro que usted, el profesor San Marquino. Ex-vicerrector de San Marco. José Roberto Rendón Vázquez, laboralista. El hombre que defiende a todos los trabajadores frente a las grandes empresas. Un hombre justo. 25 libros. Entre los tres principales profesores que vamos en la lista, incluido el que habla, 45 libros publicados. Toda una trayectoria en defensa de la juridicidad y la democracia. Es por eso que ahora que se avecinan las elecciones y ahora que el país necesita un gremio de gremios que ponga orden jurídico en el país, que trabaje por la seguridad ciudadana, que trabaje por el fortalecimiento de los partidos políticos, emerge un colegio de abogados integrado por una lista totalmente independiente, pero apoyada por todos los sectores, por todos los grupos. Yo agradezco a Lourdes Flores, agradezco a Víctor Andrés García Belaunde, a Genaro Vélez y a los más de 700 abogados que en los últimos días han filmado un video y que lo han difundido en las redes, que todos dicen, vamos con Palacín. Bueno, les prometo con humildad que voy a hacer mi mejor esfuerzo para honrar a la democracia, a los líderes de la democracia, porque anuncio que he conversado con Máximo San Román y el 21 de abril, si soy elegido decano, va a haber un acto académico nacional que vamos a homenajear a Máximo San Román, a Rafael Rey, a Pepe Barra y a los que se fajaron en defensa de la democracia, porque el Perú, a través del Colegio Abogado de Lima, tiene que reconocer y recordar a quienes construyeron la democracia como Pepe Barra y Rafael Rey. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. La mejor de las suertes. Gracias. La mejor de las suertes. Amigos, será hasta el próximo domingo, porque Julián no nos ha dejado hablar. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.